¡Oh! ¡Hola, hola! ¡Soy Helios y continuamos en Dark Souls 3! Con el DLC de la ciudad anillada. Vamos para allá, tenemos cositas que hacer, tenemos lugares que visitar, tenemos dragones a los que enfrentarnos. Hola tío, te he dado con un hechizo, ¿qué te parece? Hola tío, que te he vuelto a dar con un hechizo. ¡Hasta la puta! ¡No me acordaba de eso! ¿Sabes lo que te digo? Y aquí no ha pasado nada, porque me ha dado la sensación de que cuando le he metido el primer magiazo al lagartito no se ha movido. Lo cual significaría que le podría matar desde aquí arriba. ¿Verdadens? ¿Verdadens juegan? A ver, probemos de nuevo. Yo pensaba que estos tíos eran resistentes a la magia. Vale, una, dos... Sí que se mueve, sí. Pero le alcancé... Titanita centellante y escama de titanita. Vale. Podemos volver, sentarnos en la hoguera... Y continuar. Ahora sí que sí, sin problema alguno. Muy bien, pues... Vamos a ver qué nos depara este lugar. Aquí es donde estaba el dragón directamente. ¿No? No. Este es otro lugar. Ah, estaba aquí la nota que me decía... Cuidado con dragón... Dragón adelante, intenta... Distancia... Sí. Ah, combinar Dark Souls... Lo que es el concepto. Y dragón... No suele ir muy de la mano. Y si va de la mano las cosas no van a salir muy bien. Por ahí abajo veo objetos. Y aquí estoy viendo al dragón. Vale. ¿Eso me da a mí que va a entrar aquí? No. No va a llegar a entrar. Pero... ¿Qué clase de combate a distancia voy a entablar contigo, amigo mío? Si no llego. Llego con flechas. Llego con flechas y tenemos arco. Pero... ¿Qué arco podría gastar para ti? 82, 87, 82... 110... Vale. ¿Te hago algo? Oye... ¿Dónde está tu vida? Wow. Le he llegado a dar. ¿He visto sangre? ¡Qué leñes! ¿Y tu vida? Mira, lo le estoy pegando. Pero no le hago daño. Supongo que será por las flechas. ¿Qué otras flechas tengo? Flecha oscura. Vamos a probar con estas, a ver. Esa no le ha dado. ¿Ese se ha pasado? Oye, ¿quieres dejar de echarme fuego en la cara? No, no le hago daño, tío. Y si le hago daño, no lo está marcando por ningún lado. Vale, pues... Arco fuera. Mucho me temo. Si es que me está poniendo muy nervioso. Vale, soy un señor valiente y cuando digo valiente me refiero a absurdamente idiota, así que... Ah, pensaba que se iría, pero no. Pensaba que se piraría, pero no. Aquí estoy a salvo. ¿Qué hacemos, tío? Vale, es listo. Es listo. Pero el objeto me lo llevo. Wow, 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 wow. ¿Qué ha sido eso? ¿Me ha pegado con el ala? Vale. ¿Está claro? Buah, aquí voy a morir un montón de veces hasta que pille cómo matar al dragón. Con ataques a distancia, sí, pero ¿desde dónde? Porque desde aquí no llego. A ver, ¿dónde me apunto las muertes? Aquí. Voy a hacer un pequeño hueco. Que en el último capítulo me las apunté, creo, pero... No sé si las llegué a aplicar. Me hemos perdido la... Madre mía. Hemos perdido la... El asco. Porque en el anterior episodio me tomé sin querer un asco. No le hago nada. No le hago puto nada. No le hago nada. No le hago puto nada, tío. Si le pudiese engañar... En plan, jaja, atácame. Pero ahora yo vengo aquí... Y te reviento la pata, que no estoy viendo, por cierto, y no me quiero caer. Vale, ya vámonos. ¡Pero corre, eh! ¡Tonto el nabo! ¡Tonto el nabo! Vale. Cagada. Oye, así ni tan mal, ¿no? A ver, atácame con fuego. Mientras yo me escondo y me pongo a cubierto aquí, que sé que puedo. Y ahora salgo. Y mientras tú me vas a lanzar un fuego para adelante, yo te sigo pegando en la pierna. Y así con la tontería, pues ya le hemos quitado la mitad de la vida. Y si no me hace nada más, esto lo puedo ir repitiendo una y otra vez hasta matarlo. Vale, le llamo la atención. Para que me lance el fuego. Me escondo aquí. Bueno. Parece que podemos... Aprovecharnos de esa forma. Hasta que en un momento cambiará su forma de atacarme, ya verás. Vale. Vale, ahora corre. Por ejemplo, eso es nuevo. Eso es nuevísimo. ¡Oye! ¡Cálmate! ¿Amigo? Todos somos amigos. Amigos de los dragones. Cuidado por encima. No, si ya. Venga, va ahora. Vale. Ahora vete. ¡Uf! Vale, llamo su atención. Y en cuanto vaya a atacar, nos escondemos. Por ahora funciona, ¿eh? Y no le queda tanta vida. Vale. Ahora salimos. Y golpeamos. ¿Puedo hacer un crítico? No lo sé, le voy a matar. ¡Adiós! ¡Buf! ¿Almas? ¿Cuántas? ¿Hola? Am. ¿Me acabo de cargar un dragón y no me da almas? Abajo urge delante. ¿Cómo que abajo urge delante? Am. Por un momento estaba pensando, ¿no será que realmente no lo he matado? Por eso me dice lo de abajo urge delante. Y que para matarlo me tengo que tirar y va a ser un boss o algo. No, tío. Que no sea nada así, ¿verdad? Cuidado con pifia. Fuego. ¿Qué fuego? Pero si ya me lo he cargado. ¿O no? No me he dado almas, por lo que ese dragón no está muerto. O sea, este juego es así. Matas a un bicho, te da almas. Si no te da almas, el bicho no está muerto. El caso es que... No sé. No sé. No sé. Escucho lagarto. Ahí está. Muro ilusorio. Trio delante. Muro ilusorio, pero cuidado con roca. Tengo mucho miedo. Muro ilusorio. Bueno, vamos para allá. ¡Uh! El ataque giratorio de la tortuga, tío. Tieneta centellante. Cuidado con roca. ¿Se referían a eso? Ha dicho trío delante el otro. Vale, esto tiene pinta también de que es un muro ilusorio, pero vamos, ¿de qué manera? No hay nada. Gran alma. ¡Ah! Trio delante. Vale, trío que son tres muros invisibles. Flecha de electricidad, un milagro. Vale, vale. Y la roca se refería a este señor. O sea, yo primero había imaginado con lo de trío que habrían tres enemigos superpoderosos y con lo de roca que me caería una roca en la cabeza. No ha sido ni una cosa ni la otra al final. Vale, tú te vas a pirar nada más acercarme yo. Así que matarte va a ser un poco complicado. A no ser que te reviente de un primer espadazo y te mate del segundo. ¿Qué es eso, tío? Eso puede ser un atajo, ¿vale? Y esto de aquí es el que parece ser Gwyn coronando a alguien. Mi pregunta es, ¿cómo recojo yo eso? Pues cayendo desde arriba. ¿Coronando a alguien o quitándole la corona a alguien? ¿Al pigmeo primigenio este? No lo sé. Lo que sé es que voy a activar este atajo. ¡Bien! Y me escama... Irónicamente me escama mucho... Ah, mira, esto es el atajo que vimos en esta hoguera. Me escama mucho el hecho de que ese dragón no me haya dado experiencia. Y mira que me gustaría tirarme por donde me decían que me tirase. Para salir de dudas. Pero teniendo en cuenta que teníamos un camino muy claro hacia adelante, que es el camino que hemos escogido... Pues no sé. ¿Hay algo debajo? Aparte de muerte... No, no parece haber nada debajo aparte de muerte. Pero tenemos que llegar hasta ahí arriba. Porque tiene pinta de objeto interesante, ¿no? Una estatua de Gwyn. Con un objeto en la mano. Vale, tenemos un caballero anillado por ahí. Y está bien equipado el cabrón. Así que veremos. A ver, un hechizo le podré meter. ¿O no? Bueno, sí, pero no lleva escudo. O sea, que a este le podemos reventar a magia cosa fina. Porque eres un princadete que no llevas escudo. Y los princados que no llevan escudo... ¡Comen magia! ¡Comen mucha magia! ¿Me vas a dar tu espadote? ¿Me vas a dar tus espadotes? ¿Me vas a dar tus espadotes? ¡Wow! Par de espadones de caballero anillado. Eso me tiene que pedir una cantidad de fuerza increíble. 40 de fuerza. Madre mía. Pero tienen pinta de ser armas muy buenas de fuerza, ¿eh? Ultra espadón. Par de espadones de los caballeros anillados. Las armas de los primeros hombres se forjaron en el abismo. Y traicionan ligeramente la vida. Por eso los dioses vertieron un sello de fuego sobre ellas. Y quienes las poseían, ¿vale? Es como cualquier otro arma que hemos encontrado de estos caballeros anillados. De acuerdo, pues... Aquí va a haber jefe ya, porque... Fragmento de lanza ritual. Eso tiene pinta, sí o sí, de objeto clave, ¿no? ¿O no? ¿Es un arma? Fragmento de lanza ritual. Tenemos una lanza ritual dorada. Pero el fragmento... No lo he visto por ningún otro lado. ¿Será algo? Fragmento, fragmento. Igual me lo he pasado, no lo sé. Porque ahora estoy mirando los nombres. Qué raro. Todo lo que sea fragmento a mí no me... No me convence que sea arma. No. Fragmento. Por aquí tampoco está. Un anillo no va a ser. Y por aquí tampoco lo he visto. Ah, sí. Invoca lanzas rituales que se lanzan hacia arriba. Uso ilimitado. Vamos a ver. No lo había visto. ¿Por qué no lo puedo usar? ¿Por qué no me quedo en PC si chupa mucho PC? No. Porque me hará falta quizá una lanza. Objeto de juego en línea. Ah, vale. Un fragmento de lanzas. De las lanzas rituales que antaño fueron empuñadas por los caballeros de la princesa Filianore. Son homónimos de las lanzas de la iglesia. Cuando las lanzas de la iglesia se enfrentan a enemigos especialmente poderosos. Esto le permite hacer uso de su antigua majestuosidad. E invocar una hilera de lanzas rituales que se clavan hacia arriba. Vale. Básicamente es un objeto del online. Muy bien. Por aquí tenemos flores de estamina. Y un camino que baja. Tíos, no me gusta nada de encontrarme un lugar así en plan puerta súper grande. Pero nada de nada. Oye tíos, ¿os ponéis en unos lugares más raros? Para poder poner notas. Es increíble. Tenéis a... Y poco más. Así que... Vamos a ver lo que nos espera. Si es un jefe... Pues veremos cómo muero una y otra vez. No, que habla como un perdedor, tío. Si es un jefe vamos a ver cómo le voy a meter el palizón del siglo. Ya verás tú, chaval. Vale, vale. Era broma, ¿eh? Yo me piro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que no tengo ningún otro lugar. Que no tengo ningún... Que no puedo, tío. Que no me puedo pirar. Lo siento mucho, señor. Quien sea usted. Pero es que no me puedo pirar. O sea, eso. Enfrentarme a ti. Joder. O morirme. ¿Algo más? No te rindas delante. O amistad. Espíritu oscuro delante. Espero no arrepentirme a hacer esto. Eso de o amistad. Precisamente. Den. Pero esto es un NPC. No, esto es un personaje normal del juego. O sea, me refiero a una persona de verdad. Estaba pensando que podría invocar a algún amigo de los que me he encontrado en este DLC. Solo me quedan dos ascuas, ¿eh? Esperemos que no sea muy complicado. Por favor, que no sea muy complicado. ¡Gigante no! Bueno, tenemos pilares. Jueza Arco. Oye, se lo ha comido. Esto no es un boss, ¿eh? A ver, cállate, porque estás invocando algo. Y no hace ni puta ilusión. ¡Que venga! Lanza de la iglesia. Connip... 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 Conniptions. Conniptions. ¿Qué es esto, tío? Oye, tú eres un personaje normal de la vida real. ¡Qué pollas! ¿Qué cojones? ¿Por qué me estoy pegando contigo? ¿Qué pollas es esto, tío? Oye, ¿por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Lanzada de la iglesia. Pero es un boss que está a punto de morir. ¿Entonces es del juego o no es del juego? ¿Por cómo se movía? ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Es que está a punto de morir? No, no, no. Además se va curando. ¡Jodido! No lo sé, eh, no lo sé. Lo he dejado antes a un hit, tío. A ver, bebe esto. No sé qué pensar, eh. No sé qué pensar, eh. Es imposible darte con mi velocidad de disparo. A ver. Vale, ahora. Pero que lo dejo siempre a un hit. ¿Te quieres morir? Es un boss, es un boss normal. Esto no es un personaje de la vida real. Pero se mueve muy raro, tío, para ser un personaje del juego. Venga, va, dame. Si es que si me pega puedo resistir el golpe y luego puedo contraatacar. Aunque no siempre. Tío, me he quitado una cosa que ahora me vendría de lujo. Esto. Es que le ha quedado un 5 de vida, tío. ¿Para ahora qué? Ah, ya. La lanza de la iglesia con Nipteon se ha muerto. Losa de titanita, por lo que era un jefe del juego. Y adorno de lanza de Filianore. Vale. Aquí. Qué batalla más rara. Retrocedo, muérete. Otra vez. No quería hacer esto, pero bueno. Me has dado coso de Filianore. ¿Y eso tenía pinta de ser anillo? No. ¿Qué me has dado, tío? Voy a mirar en objetos clave o algo. Por aquí no lo tengo. Por aquí no lo tengo. ¿Era quizá una parte para el casco? A ver, tenía una forma muy... determinante. Un arma no era. Diría que era un objeto clave, pero no lo es. No es una gema para mejorar armas. Aquí no está. Ah, sí. No lo veo, tío. Prueba de que una lanza de la iglesia cumplió su deber. Las lanzas de la iglesia protegen el sueño de la princesa y sirven como prueba de su cumplimiento del deber. En el tejido dorado puede verse un emblema de brotes de hierba. Los caballeros de la princesa lucían con orgullo estos favores preciosos. Que podían verse con frecuencia en sus lanzas ceremoniales idénticas. De nuevo, es consumible. Prueba de que una lanza... No sé. Es consumible. O sea, que esto se gasta. Esto tiene que ser para algo en concreto que yo desconozco, así que no me lo voy a comer. Lo dejaremos así. Ya te digo, esto me ha parecido muy raro, esta batalla. El tío se movía muy raro, pero... No era una persona de verdad. ¿Y por aquí qué? Hurra por izquierda. Ah, vale. ¡Bien! Hemos venido por la izquierda. ¡Hurra! Ok. Y tenemos una hoguera. Es que bien. Da la vuelta. No quedará nada cuando... ¿Cuando qué? Me voy a dar la vuelta. Voy a encender la hoguera. Voy a descansar en ella, hombre. ¿Qué piensas? De hecho, me voy a pirar de aquí. Voy a subir un nivel. ¿Qué te piensas? Iglesia de Filianore. Muy bien, pues, yo qué sé. Encontrarme de repente un boss en este DLC que no me ha costado nada matar y que lo he matado a la primera. Haber matado a un dragón que pensaba que me iba a matar un montón de veces y que me iba a costar un montón pillar la mecánica para vencerle. Que lo haya vencido ya y que solo haya muerto yo una vez. No sé, por ahora todo va genial. Demasiado genial, diría. Y eso no me gusta. Eso no me gusta nada. Así que subamos un poquito más la resistencia. Confirmemos. Y vayámonos de aquí. Ash in one. No me ha dado alma ni nada. Eso sí que lo tengo claro. De hecho, no tenemos almas de jefe. Vale. Muy bien, vámonos. En la caja de almacenamiento tengo algo. Bendiciones divinas, ocultas, excrementos. Joder, tengo un montón de mierda. Pero vamos, literal. Tengo un montón de mierda. Ay, vale. Vale. Vale, pues continuaremos por aquí. No sé cuánto quedará de DLC, pero no me quiero enfrentar al boss final del DLC. Que sé que es muy difícil. Que todo el mundo dice que es muy difícil. Que es el más difícil de todo el juego. Que abajo del ascensor no parece haber nada. Que es lo peor de... Que lo pasé muy mal con... Nuestra amiga... Bendito sea el sol. Pues, alabemos el mensaje. Y hagamos el bendito sea el sol. Lo pasé muy mal con Fride, tío. Silencio, pero prudencia. ¿Esto dónde me lleva? Joder. Pero eso es que llegamos como al final de una zona. Esto tiene que... No, tío. No sé cuánto me quedará para llegar al final. Pero aquí parece no haber marcha atrás. Oye, me acabo de pegar con un boss. Eso significa que no me voy a pegar con un boss ahora, ¿verdad? Tú eres Filianore. Por todo lo que me han dicho, tienes que ser... Tienes un huevo encima. Lengua urge delante. Oye, tío. Que no le voy a hacer nada guarro a esta señora. Hora de pérdida de energía. Hácelo. ¿Qué? ¿Qué haga? ¿Qué? ¿Que la mate? No. Tocar cascarón abrazado. No quiero tocar el cascarón de nadie, tío. Joder. 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 Pero que lo voy a romper o algo. Bueno, ya está roto, ¿no? Pero... Lo sabía. Lo has roto. Ya está. Ya lo has roto. Vienes aquí. Todo lo que tocas lo rompes. Hola, Filianore. Quiero decir... ¿Me perdonas? Está viva. Se mueve. Tiene los ojos un poquito... Enraizados, ¿eh? Esas legañas... Son de dormir... No precisamente una tarde. Sino varias. Muchas. Centenares. Oye, mírame la pedazo de armadura que llevo. No soy... Un tío... Puta madre. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué? Estás un poquito ajada. ¿Tiene pinta de que he viajado en el tiempo al futuro? Porque ahora está todo en la mi... ¡Wow! 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 Vale. Tenemos que afrontar esto. Encender hoguera. ¿Dónde estamos? Eso es lo que quiero ver. Quiero ver dónde estamos. Estamos en... Reposo de Filianore. ¿Puedo hacer algo por ti? No. A ver, lo bueno es que sé cómo se llama el boss final de este DLC. Por lo que si me enfrento a él, sabré quién es y demás. Lo malo es que siento que me he dejado un montón de cosas, ¿no? Porque es que además yo he visto... No he visto cómo es el boss en sí, pero sí que en su día, antes de empezar la serie y antes de jugar a Dark Souls tan profundamente, sí que vi algún vídeo, no entero, y de hecho prácticamente no lo recuerdo, de la batalla contra el boss. Y es que la zona donde se pegaban era como esta. Y además hay una señal de invocación. Me voy a enfrentar ya al boss final del DLC, ¿eh? Ah, defunción. O voy a tener que pasar toda la zona para llegar al boss. ¿Qué es eso? Caperucita roja. ¿Y si acabo con tu sufrimiento, amigo mío? ¿Por qué? No lo sé. Podríais pensar, tío, el pobrecito lleva hecho todo este pedazo de camino desde allá, que se ve el rastro hasta aquí, arrastrándose, medio muerto, y tú acabas con él. ¿Por qué eres así de cabrón? No lo sé. Dejadme vivir. Pero esto, es que, tío, es que esto me suena a campo de batalla contra jefe que echa para atrás. Y ya digo, el área donde te pegas contra el último boss del DLC es esto. O sea, era como esto. Aunque parecen haber construcciones allá a lo lejos. No lo sé, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Sí, parecen haber construcciones, pero están en la mierda. Joder. Vale, pues me he saltado un montón de cosas. Igual hago un vídeo extra enseñando esas cosas que me he dejado. Porque, sinceramente, no esperaba llegar hasta aquí tan pronto. Porque sé que hay más bosses. Sé que, por lo menos, creo que dos bosses más hay en el DLC. Joder. Que me he metido al boss final ya. Que estoy terminando Dark Souls ya. Además que en comentarios me habéis dicho que más de una zona me he dejado. Vale, pues sí, es ese. Ese es el boss final. Ese boss que es el más difícil de todo Dark Souls. Según he leído. Y encima con este arma no me siento muy a gusto. Hola. Caballero esclavo Gael. Efectivamente. Aquí estamos. Vale. He esquivado eso por el canto de un duro. Que poquita vida le quito. Quiero hacer la prueba de siempre y esperar a ver cuánto le quito con magia. Bastante, bueno, bastante. Un poquito más que a lo físico. Aunque si vamos con el arma dos manos, ni tan mal. Vale. Segunda cosa. No quería hacer eso. Fuck. Cuidado. Uh, pensaba que no llegaría, ¿eh? No tengo muchas... Uy, que ya la había... Ya la había... La había colado. No tengo muchas ascuas. Qué poca diferencia. De entrepegarle con el arma mágica y sin magia. Vale, pensaba que le podía haber colado ahí un crítico, pero no. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Como llevamos ya media hora... Hemos conocido al boss final. ¿Vale? Hemos conocido al boss final. Y como llevamos ya... Eh, porque hay camino, pero está cerrado. Atravesar la niebla. Ah, porque claro, es para empezar con el boss. No, pero para empezar con el boss... Ah, sí, sí, vale. Como llevamos ya media hora, ¿vale? Y me parece una buena duración para un capítulo. Vamos a hacer una cosa. No nos vamos a enfrentar al caballero esclavo Gael en este capítulo. Sino que nos vamos a enfrentar en el siguiente. Y como supongo yo que quedará muy corto enfrentarme solo al caballero esclavo Gael. Aprovecharé para intentar revisar esas zonas que me he dejado. A ver si encontramos a ese boss o a esos dos bosses. Es que creo recordar que había un boss que eran como... No sé. No sé muy bien porque es una cosa que leí hace mucho tiempo y no lo recuerdo muy bien. Así que no lo diré. Pero sé que me faltan por lo menos uno o dos bosses que no hemos visto. Entonces, vamos a dejarlo por aquí. ¿Vale? Me da mucho miedo este jefe. Porque ahora parecía fácil, pero seguro que tiene más de una fase y... Joder. Y es lo que digo. Todo el mundo dice que es el más complicado. Probablemente me cambie la espada porque no me siento muy a gusto con esta. A pesar de que le voy a hacer bastante daño con esta, igual me la cambio, ¿eh? Así que... Nada, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. En el próximo capítulo nos lo cargaremos, seguro. Buscaremos a los demás jefes. Si me puede cuadrar todo en un vídeo genial, porque así el siguiente será el último. Y terminaremos con la serie de Dark Souls 3, la cual he disfrutado como un enano. Mucho más que Dark Souls 1 y ni punto de comparación con todo Dark Souls 2. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy. Y nos veremos en el próximo. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao!